Soy Inmaculada Aguado y trabajo en la Embajada de España en Washington en la Consejería de Educación. En el Día Internacional de la Mujer me gustaría hablar de María Levi, que es una científica que reside en Washington y trabaja en el Departamento de Videotecnología de la Oficina de Patentes del Gobierno americano. Siempre me ha admirado de María su capacidad para realizar su trabajo y además realizar labores sociales y culturales. María Levi, junto con otros españoles, creó en el 2015 la Asociación de Científicos Españoles, Ecusa, y en el 2020 creó otra asociación, Torquart, que pretende difundir el conocimiento sobre el flamenco y la guitarra clásica española. Espero que cuando las condiciones mejoren tengáis la oportunidad de conocer a María. Un saludo. Gracias por ver el video.